Hola, hola, ¿cómo están amigas, amigos? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches nuevamente con ustedes, Artes y Creaciones Chantal y esta vez, miren, presentando esta belleza de vestido de dos colores, como ustedes ven, el color plomito o gris oscuro, más el color fucsia lo hemos puesto detalles, como ustedes pueden ahí apreciar a este vestido, miren, tiene lazos toda la vuelta de nuestro vestido bellísimo, nos ha quedado es un lindo punto, si ustedes lo pueden ver toda la vuelta, como les digo, miren, ve tiene el decorado de los lazos con florecitas de color celestitos y nos ha quedado este vestido bellísimo le hemos puesto también un lazo en la cintura para que pueda así resaltar mucho mejor precioso modelo, amigas, decirles que este vestido ya está publicado aquí en nuestro canal Artes y Creaciones Chantal te invito a ver el video si todavía no lo has realizado este vestido amigas, amigos, les comento debajo de este video te voy a dejar el enlace para que tú así puedas ubicar fácilmente este vestido pero al mismo tiempo decirte que nuestro canal cuenta con lista de reproducciones donde encontrarás vestimentas de muñequitas tejidas a crochet ingresas a esa lista y encontrarás variedades de modelos como este modelo y muchos modelos más al mismo tiempo, amigas, te comento, miren yo trabajo con varios tipos de bases siempre les he mostrado, ¿cierto? cada vez que presento vestimentas pues esta vez, miren, estoy trabajando con una botella reciclada ustedes ven ahí, debajo le he puesto la botellita para que así el vestido pueda levantar y esté coposo, mis amores ¿sí? ahí están ustedes viendo entonces como hemos puesto la botellita debajo del vestido y está en volumen este vestido bien, amigas, también te comento que nuestro canal cuenta con redes sociales página de Facebook, grupo de Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest y decirte que en nuestra página de Facebook estamos publicando videítos diarios así que te invito a empezar a nuestra página de Facebook y decirte, ¿te gustó este video? claro que sí, amigas, apóyame con ese me gusta ¿te gusta el arte del tejer a crochet? claro que sí, por supuesto que sí, ¿cierto? y algo importante, amiga, si estás mirando este video por primera vez te invito a suscribirte porque la suscripción es gratuita, mis amores es gratuita la suscripción, así que estás invitada a suscribirte y así poder recibir todas las notificaciones que nosotros presentamos aquí en nuestro canal Artes y Creaciones Shanta nos vemos entonces hasta el próximo videíto, tutorial y ya como te dije hace un momentito, debajo de este video te dejo el enlace para que sí puedas ubicar fácilmente este modelo nos vemos hasta el próximo videíto, tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!